Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la falta de apetito. En los menores, en los niños, en los pobres adolescentes. Bueno, es un preocupante, preocupante siempre para los adultos. La alimentación del menor. Bueno, no siempre se trata como debe de ser. Tenemos que atenderlo de manera correcta y adecuada para, pues, que haya un buen desarrollo del menor. Tanto físico como mental, ¿no? Muy adecuado. A veces, pues, nos distraemos, ¿no? Aparecen otras actividades que les damos más prioridad. Queremos que aprendan bastante, ¿no? Y los sometemos a, pues, a más estudios, a más disciplinas. O sea, más conocimiento. A veces, pues, todo el día. Entonces, finalmente no estamos atentos a que el menor necesita un horario para ingerir sus alimentos muy apropiado. Y que los alimentos también sean bien elegidos. Porque está en pleno desarrollo. Necesita nutrientes. No cantidad. Y da calidad a la comida, de la alimentación, que sea muy apropiada. Porque sí queremos que, finalmente, el niño, paulatinamente, vaya valiéndose por sí solo. Pero a veces no está preparado y, sin embargo, ya lo estamos lanzando a que se atienda a sí mismo y aún le falta conocimiento, le falta experiencia. Y, bueno, pues, él prefiere no comer. Pasa mucho con algunos pequeños en particular. Hay condicionantes psicológicos. O puede haber una enfermedad orgánica. Por ejemplo, la erupción dental. Están saliendo los dientes. Entonces, no puede comer bien. O sea, eligen los alimentos correctos. Porque, pues, en esas circunstancias hay que cambiarlos un poco. En fin. Muchas veces la respuesta es esa, ¿no? Se muestran inapetentes. También tiene que ver su pequeña personalidad que van formando. Se ha podido observar que los niños más inteligentes o aquellos que le llaman hiperquinéticos, hiperactivos, con déficit de atención, bueno, no se comen. Sus alimentos, aunque estén sentados ya a la mesa, se levantan, se distraen, pues, con cualquier cosa menor. Y si no están los padres, si no está alguien que esté al pendiente de hacerlo ver su error y retornarlo, que continúe con el alimento, pues ya no comió. O sea, son también, de acuerdo a su personalidad que tenga cada menor, que se distraen, ¿no? Con facilidad o bien. No quiere perder el tiempo. Hay menores que son muy responsables y quieren constantemente disfrutar de su insaciable actividad, o sea, pues, explorando el medio por su bajo fin de aprendizaje, ¿no? O su afán también. El chiste es de que finalmente el menor no dedicó tiempo a tomar sus alimentos y bueno, hubo muchos pretextos, ¿no? O pequeños engaños de que ya comí, de que comí allá en la escuela o de que me invitaron y ya comí, ya no quiero comer ahorita. Entonces, no necesariamente tiene que ser una indisciplina. Más bien es una falta de atención porque, pues, quiere acudir a realizar sus tareas porque ahora en día, pues, dejan demasiadas tareas. Mientras más tareas dejan, más cae la escuela. Entonces, pues, bajo esta mecánica imagínense, siempre trae muy aturdido al menor con tanta tarea repetitiva que lo aleja de los alimentos, lo aleja de sus distracciones propias de su edad. Y entonces, pues, lo queremos volver a un adulto con esa, pues, intención, ¿no? De hacer algo bueno, pero sin embargo, todas esas tareas que le asumimos al menor, realmente lo alejan de los alimentos y finalmente protesta mostrándose inapetente, no quiero comer. Un acto de rebeldía propio de una situación en la cual, pues, se le ha dicho que es obligación comer y no es así, no está disfrutando. Entonces, pues, prefiere no comer. No comer. Entonces, simplemente su incapacidad para comer todo lo que se le ofrece, pues, tiene que ver con el ritmo de su desarrollo psicomotor. Vamos a explicar esto. Del mismo modo que no todos los niños comienzan a caminar o a controlar la orina al mismo tiempo, algunos niños incluso experimentan a lo largo de su maduración un periodo en el cual hay regresión. O sea, no se avanza, se le esforza y luego retorna. Porque, pues, estaba muy, digamos, cómodo en el momento antiguo de su niñez. Y sí, de pronto vemos que el menor habla como bebé. Utiliza nuevamente el chupón, la mamila, el biberón. Sí, desea volver. A veces ya está en la cuchara, digamos, ¿verdad? Ya está comiendo con su cuchara. Y bueno, se retorna como si quisiera quedarse inquistado en la fase anterior de crecimiento así que da profundamente infantil para disfrutar de esos privilegios que tenía, ¿no? Igual, tienen que estar los padres atentos a eso porque entonces ya no va a querer alimentarse, va a querer solamente leche, lo dulce, ¿no? Pues es el primer alimento que conocemos y sí, la leche es dulzona, no son azúcares. Por eso es de que lo identificamos. Esta situación que les platico donde el menor quiere regresar a la fase anterior donde estaba más protegido, donde no tenía responsabilidades y tantas tareas de querer volver a ser bebé, es lo que llaman el síndrome de Peter Pan. una clara alusión a ese personaje bueno que en los mismos cuentos vivió permanentemente como un niño sin madurar y sin crecer. Bien, puede ser que el niño rechace algunos alimentos concretos o el mismo hecho de comer por situaciones desagradables vividas con anterioridad, es el rechazo, ¿no? Tal ocurre cuando se les hace comer bajo presiones o amenazas y se convierte en un hecho fisiológico, comer en una lamentable obligación. Desde luego que si se le va castigando al menor para conseguir que termine un vaso de leche o un plato de comida o de verdura es harto probable que le acabe aborreciendo ese tipo de alimentos por el resto de sus días, ahora que se ha precavido al respecto, ¿no? Claro, en un ambiente diferente, ¿no? Por eso los restaurantes pues hacen ambientes que con juegos infantiles y decoraciones infantiles, cosas que no hay en casa, por eso atraen a los niños porque están en un ambiente gratificante, están a gusto. Se puede extrapolar esta situación a la casa, ¿no? crearles un ambiente propio para ellos de amabilidad, de darles gusto a algunos antojos, a algunos días, en fin, para que no estén deseando pues acudir a las pizzerías, a las hamburgueserías o a esas comidas rápidas que saben cómo atrapar al cliente. Tienen mucha experiencia y los menores pues son sus principales blancos. Pero pues esto que observamos puede dársele definitivamente un ambiente bastante grato a los menores en el hogar. Bueno, hay que aclarar, ¿no? Que el gusto por los sabores dulces y las sustancias grasas pues es innato en las especies humanas. Dicen que si se le coloca una sonda y se hace llegar hasta el líquido amiótico una substancia dulce al gestante y se puede comprobar por medio de ecografías se verá que el efecto comenzará a chupar vigorosamente. Va a ocurrir lo contrario, ¿no? Si se instala una solución salina algo parecido va a ocurrir, ¿no? Cuando ya están ya nacieron se le pone un poco de azúcar o sal bueno, con el azúcar va a chupar vigorosamente y con la sal va a rechazarla. Bueno, esto es para saber que sí habrá que estar muy atentos a que no acudan de manera constante a las golosinas porque no las van a nutrir. Esto se debe a que el primer alimento que se toma pues la leche que es con un sabor ligeramente dulzón aunque sea materno también tiene un sabor ligeramente dulzón. Bueno, pues hay varias razones, ¿no? Pero a veces tenemos que abordar otras circunstancias del por qué no quiere comer el menor. Se muestra inapetente. Bueno, hay consecuencias es lo malo, ¿no? Las consecuencias más habituales de la falta de apetito sea la razón que sea es que no se consumen los nutrientes, no se consumen las calorías necesarias para mantenerse sano y se va a producir un deterioro psicofísico, ¿no? Va a haber adelgazamiento, va a haber deshidratación y eso es serio, ¿no? Entonces por lo que hay que hacer es definitivamente trabajar en este punto, ¿no? De buscar el por qué tiene falta de apetito y empezar a resolverlo, ¿no? Es un trastorno alimentario que tiene que ser atendido prontamente. Nosotros utilizamos desde luego algunas plantas para atender la falta de apetito. Claro, hay que descartar algunas enfermedades, ¿no? Porque si tiene problemas que vómito, que diarrea, pues habrá que sospechar que hay una infección alguna alteración que tiene que ver con los gérmenes, hay retrasos del desarrollo que tienen que ver básicamente con afecciones o infecciones que ocurren en el área renal. Bueno, hay niños que tienen dolor, cuando comen sabrá que sospechar de una úlcera de acuerdo de acuerdo a lo que tenga el menor. Como síntoma y signo vamos a resolver porque la falta de apetito no solamente es por cuestiones psicológicas o bien por la personalidad del menor, también tiene que ver con una protección que emite, una alerta que emite el organismo de suspender la alimentación hasta que no se resuelva. si hay alguna infección pues desde luego alguna intoxicación pues desde luego que la la misma persona va a sentir rechazo a la comida, va a sentir repugnancia pero es una manera en que el organismo está diciendo de momento no comas porque hay que sacar todo esto que está pues quizás en estado de putrefacción porque pues se va fermentando por acción de algunas bacterias o bien hay algún parásito hay algo que está ahí afectando que hace que no se consiente el alimento que se rechace que de vómito independientemente de eso pues tenemos que fortalecer bien el sistema digestivo si hay muchos gases verdad si hay dolor cólico molestia pues tenemos que utilizar un buen recurso el menor se queja de eso ¿no? y a veces pues se ve pálido se ve ojeroso se ve con falta de energía si ya descartamos que sea por su distracción por su prisa por sus ganas de ir a jugar pronto entonces tenemos que directamente analizar ya como un signo de que no tiene hambre el menor la presencia de algún padecimiento que esté haciendo ese tipo de acción de rechazo el alimento para evitar que se complique más la situación que se está tratando de manejar ya internamente en el organismo hay que valorarlo ¿no? pero bueno hay etapas ¿no? que el menor no quiere comer y hay unas etapas en las que digamos pudiera entenderse ¿no? porque pues cuando están muy pequeños pues crecen bien rápido entonces conforme va creciendo un poco pues se estanca ¿no? por ejemplo vamos a hacer un caso estadístico ¿no? cualquiera de los niños al crecer duplica el peso de nacimiento a los 5 meses los 5 meses pues ya pesa el doble al año lo va a triplicar ya la velocidad fue más lenta pero para cuadriplicar el peso va a ser hasta los 2 años entonces es entendible que vaya comiendo un poco menos un poco menos y bueno pues el niño pudiera dejar un poco el alimento pero no no tanto ¿eh? de todas tiene que nutrirse tiene que tener vigor bueno va a dejar de comer digamos platos rebosantes a los que estaba acostumbrado a partir de los pues 12 18 meses y la explicación es simple ¿no? y evidente el ritmo de crecimiento se ha ralentizado ya no precisa las mismas calorías de antes se va a mantener así ¿no? digamos con un alimento más sencillo más simple más normal ¿no? hasta que llega al tirón de crecimiento propio de la pubertad entonces ya va a comer más ¿no? bien pero vamos a ver ¿no? qué tipo de síntomas se pudieran presentar para atender esta falta de apetito y pues desde luego visualizarla como una alerta ¿no? una alarma que el cuerpo está emitiendo diciendo que hay una complicación que hay que resolver y es lo que vamos a hacer bien vamos a corte regresamos bien hay que mencionar algunos tips ¿no? para irnos orientando acerca de cómo atender debidamente a un menor cuando pues está en esta situación ¿no? pues básicamente ¿no? podemos utilizar nuestras plantas que son aperitivas para el menor plantas nutritivas plantas mineralizantes para que retome bien su alimentación de manera adecuada y correcta pero pues también es importante comprender algunas situaciones a veces a veces decimos que el niño que no come pues es mal educado manipulador no simplemente es un niño que no tiene hambre o que rechaza la comida bien porque otra le gusta más o bien porque está en ese punto en el que el mero hecho de sentarse en un plato en con un plato delante de la mesa pues lo estresa entonces habrá que pues hacer algunas recomendaciones para que haya tranquilidad no haya presión e incluso diversión ¿no? algunas recomendaciones que funcionan pues es respetar el mecanismo de saciedad del niño si no quiere más pues es que ya está satisfecho ahora él debe de hacer cuatro a cinco comidas al día es diferente a una persona pues que ella es adulta ¿no? hay que evitar que picoteos entre horas o sea que esté pues consumiendo golosinas ¿no? y en la comida pues solamente ofrecerle agua no agua azucarada no jugos azucarados no refrescos agua y hay que ofrecerle porciones adecuadas a su tamaño en su propio platito ¿no? si es posible que lo escoja el propio niño para que siente identificarse con lo que es su comida no hay que forzarlo no hay que obligarlo a comer los alimentos pues se ofrecen no se imponen y bueno a la hora de la comida pues hay que estar tranquilos no hay que estar peleando no hay que estar discutiendo no hay que hacer cuentas bueno cosas que sabemos que pues inquietan al menor y los horarios preestablecidos para él ¿no? y también estar atentos a que no se vaya a quedar mucho tiempo frente al plato ¿no? o sea no debe eternizarse frente a su plato media hora ¿no? aproximadamente si no ha acabado pues ya se le retira y bueno si habrá que darle diferentes alimentos ¿no? porque si no pues si solo come lo que le gusta puede incurrir en un déficit nutricional o sea algunos elementos nutritivos pudiera no estarlos consumiendo porque pues nada más prefiere comer lo mismo y debe haber diversidad de platillos de comida que pues no sea la misma si rechaza de plano un alimento pues que es nuevo se deja pasar unos días y se vuelve a ofrecer nuevamente ya preparado de otra manera la presentación más atractiva o cocinada de otro modo hay que aprovechar la curiosidad del niño también hay que permitirle comer por sí mismo ciertos alimentos no preparar desde luego menús al gusto lo que coma la familia estará bien para el pequeño habrá que adecuarlo adaptarlo para que se le dé preferencia a la alimentación del menor algo que es importante que cuesta trabajo hay que minimizar las distracciones a la hora de comer no debe estar la televisión en el comedor tampoco hay que estar con el teléfono móvil en la mesa todo lo que es tecnológico pues a la hora de comer si hay que evitarlo no porque si no estamos poniendo un mal ejemplo al menor si hay que minimizar las distracciones a la hora de comer que esté uno concentrado platicando conviviendo los niños imitan la conducta de sus allegados entonces deben de ser ejemplo una dieta variada equilibrada y nutritiva y bueno con abundancia de frutas y verduras incluso pues puede invitar al menor a la compra a la compra de la fruta de la verdura para que colabore para que elija y así se busca una mayor implicación del pequeño en el acto social que es la comida ¿no? la convivencia con la familia y los alimentos no son premios porque muchas veces tampoco castigos porque a veces le decimos al menor caemos en algo que para nosotros pues es algo nimio ¿no? pero no resulta que sí le afecta o sea te va a dar un premio dulce si acatas pues lo que se te está disponiendo y si no lo haces entonces vas a comer verduras no, no no son castigos no se debe recompensar a un niño por comerse la comida con un postre menos un postre de golosina y bueno nuestras plantas ¿no? vamos a platicar de una muy interesante que a veces la asociamos más bien a las pastillas ¿no? de menta que dan en los restaurantes bueno una tradición muy antigua ¿no? que pues cuando estaba en el restaurante bueno digamos en la comida ¿no? que asistía a uno a un banquete o a un lugar público para comer pues nos ponían unas hojitas de menta para masticarlas para que no oliera uno a la comida que había ingerido para que no tuviera uno el aliento malo ¿no? incorrecto fétido y pues uno se masticaba sus dos tres hojitas de de menta la costumbre la costumbre hoy es que sea en pastillas de menta cuando uno va saliendo le ofrece la host la pastillita de menta pero no es una tradición que tiene que ver con algo más salutífero con la menta con las hojas de menta que tiene propiedades increíbles lo que no es propio para una digestión correcta y adecuada lo hace propio tan solo al ingerir el alimento con un poco de té de menta o de menta masticada bueno está con nosotros Jasmín que nos platique más al respecto de las propiedades que tiene pues esta planta tan extraordinaria tan de buen sabor tan de buen olor que se llama menta adelante te escuchamos bienvenida muchas gracias Rodrigo y bueno efectivamente la menta verde es una de las plantas más ricas que vamos a encontrar para oler para tomar tiene realmente un aroma penetrante que es fácil de distinguir y además es una planta que crece en México hay distintas variedades pero esta menta verde específicamente si crece aquí en nuestro país además en cuanto a su crecimiento pues es una planta que se extiende rápidamente por la tierra gracias a que tiene unos tallos que son ramificados y pueden llegar a medir hasta más de medio metro entonces son realmente muy extensos y al cortarse pues se utiliza para algunas formas culinarias por el aroma que desprende incluso al ser molida pues desprende un fuerte aroma debido a todos los aceites esenciales que contienen y además pues es muy benéfica para la digestión tiene un sabor exquisito pero también tiene muchísimas propiedades por ejemplo es una planta que es expectorante entonces va a ayudar a que eliminemos todas esas secreciones bronquiales flema moco todo eso que se puede deber a una gripe o a una congestión nasal también tiene propiedades antisépticas que esta palabra pues es muy importante porque muchas veces escuchamos que todas las que tenemos plantas o productos que son antisépticos pero pues nos podemos confundir un poco con el significado antiséptico pues viene realmente de griego que es anti contra y séptico que viene de putrefactivo entonces cualquier planta que veamos que tiene propiedades antisépticas se va a referir a que contiene sustancias que una vez que entran en contacto con nuestro tejido pues va a reducir la posibilidad de infecciones de putrefacciones va a eliminar completamente cualquier cualquier población de microorganismos que no sean buenos para nosotros entonces la mente verde tiene esta propiedad antiséptica también analgésica antibacteriana antiinflamatoria y bueno en fin es muy extensa la lista de propiedades que tiene de hecho es una planta que se utiliza desde la cultura tolteca imagínense hace más de mil años es utilizada con fines medicinales y más que nada se utiliza para enfermedades digestivas y respiratorias porque la mente verde es un tónico estomacal entonces nos va a ayudar a solucionar problemas digestivos la hoja tomada en té nos va a ayudar a eliminar la digestión pesada es un remedio completamente natural para reducir la hinchazón abdominal los gases las flatulencias incluso si hay irritación intestinal o infecciones como el colon irritable que produce una inflamación muy severa colitis o la enfermedad de Crohn que es cuando ya crónicamente tenemos los intestinos completamente inflamados y se siente como un dolor abdominal o diarrea o incluso pérdida de peso porque está inflamado los intestinos y entonces no podemos absorber correctamente los nutrientes eso hace que al mismo tiempo podamos estar extreñidos o tengamos diarrea pero no se está procesando correctamente los nutrientes que tenemos de obtener de la comida además de eso también la menta verde ayuda a activar las glándulas salivales de la boca todas esas enzimas digestivas que hacen que nosotros cuando comemos la comida sea digerida muchísimo más rápido entonces vamos a evitar esa pesadez estomacal de que a veces comemos demasiado y sentimos por un largo tiempo toda la comida de nuestro estómago la menta verde tomar una infusión un tecito después de la comida va a ayudar a que la digestión sea rápida que no nos sintamos pesados y que no tengamos esa inflamación abdominal tan molesta y bueno también se utiliza mucho como antiséptica para el mal aliento las personas que tienen ese mal aliento en las mañanas o que incluso tienen caries o esas bacterias que empiezan a originar el mal olor en la boca pues recuerde que el antiséptico es antiputrefactivo entonces vamos a eliminar esas caries ese mal olor de la boca o incluso las personas que tienen gingivitis pueden hacerse un enjuague con el té de menta o tomarlo como té como lo mencionábamos en cada comida y vamos a lograr tener una excelente salud bucal y para el sistema respiratorio como les comentaba que también se utiliza demasiado por todos los aceites esenciales que contiene vamos a poder hacer vaporizaciones con el té para aliviar la congestión de las vías respiratorias o cuando tenemos resfriado sentimos como la congestión en nuestra nariz pues bueno si hacemos vaporizaciones vamos a lograr descongestionarnos o también de manera tomada pues vamos a lograr eliminar la tos crónica es un té que nos va a refrescar nos va a calmar el dolor de garganta y bueno es una planta excelente Rodrigo sobre todo si queremos evitar males estomacales después de comer síntomas de refriado o simplemente si lo que usted quiere es un té que sea delicioso que pueda degustar vamos a corte regresamos ya estamos aquí a su disposición listos para elaborar sus fórmulas cervales le pedimos de favor que si usted requiere alguna fórmula nos la solicita nos proporciona un correo electrónico a donde enviarla una vez elaborada pues tenemos que enviársela con prontitud para que usted aproveche rápido y pues inicie un tratamiento a la brevedad bien nuestra fórmula la que elaboramos en el transcurso del programa pues la colocamos directamente en nuestra página para que usted la encuentre ubicada si usted pueda reenviarla a alguien algún cercano algún pariente o bien si usted requiere que le entreguen la fórmula domicil ahí puede solicitarlo directamente en la tienda en línea bien la página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz que un bajo del ángel o bien puede comunicarse directamente por facebook con el ángel de tu salud en méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienden en Ixtapalapa Ciudad de México en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con la avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa anotamos el teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado línea de ayuda al volar y usted no puede salir de casa puede llamar a este teléfono para que le atiendan para que le den su fórmula o bien puede solicitar aquí que le manden su fórmula directamente a su domicilio sin costo adicionarlo o a cualquiera que quiera usted enviarle una fórmula pues también aquí puede hacer pues la solicitud para que la manden a cualquier parte del país sin cargo adicional el teléfono anotamos línea de ayuda hermolaria 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 en Texcoco tienda autorizada en el Estado de México Nicolás Bravo 214 Colonia Centro Nicolás Bravo 214 Colonia Centro entre Fray Pedro de Gantil y Androvalle a una cuadra de la Catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel notamos el número telefónico para informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tiene la Ciudad de México de reciente apertura en el Centro Histórico de la Ciudad de México calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la Farmacia París teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en Circunvalación también Avenida Anillos de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zabala y a una cuadra del Mercado de los Dulces teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 bien en Zumpango también tienda autorizada en Zumpango estamos tomando nota en Zumpango Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Ecatepec centro de asesoría volaria en Ecatepec en Avenida Adolfo López Mateos número 8 letra C Colombia San Cristóbal centro entretenida a Morelos y Avenida Insurgente se han acostado al Palacio Municipal allí en Ecatepec teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 bien ahora vamos a elaborar nuestra formulación ya vimos que pues falta de apetito verdad o inapetencia pues puede ser continuo puede ser momentáneo hay que atender las causas pero principalmente pues hay que atender una formulación pues cuando es realmente por algo que está afectando el sistema digestivo que tiene mala digestión que tiene cólicos dolor a veces diarrea molestias ¿no? porque si se va debilitando se va poniendo pálido ojeroso ¿verdad? aparte muy nervioso muy distraído muy hiperactivo en ocasiones pero a veces pues se la quiere pasar durmiendo ¿no? muy agotado le faltan nutrientes vamos a utilizar una fórmula que le va a abrir un apetito normal natural no exagerado va a recuperar su apetito así es de que puede ser en un niño en un adolescente también o un puber o una persona de edad la fórmula también va a funcionar de la misma manera con eficiencia vamos a agotarlo entonces utilizamos menta verde a jengibre muicle toronjiles granadilla blanca cedrón si a la misma fórmula nutre menta verde a jengibre muicle toronjiles granadilla blanca cedrón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor podemos tomarlo después de cada alimento es grato sabe rico bueno entonces ahora suplementos omega 3 jalea riofilizada ortiga con vitamina D3 pasto de trigo nuevamente omega 3 jalea riofilizada ortiga con vitamina D3 pasto de trigo de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento del día bien para que no haya anemia haya descalcificación para que la persona se recupere verdad se fortalezca nuevamente agarra energía se ponga activa elixir con raíz de diente de león raíz de diente de león es el elixir de hoy que va a ayudar con la fórmula o bien va a fortalecer el sistema inmune y en este caso también aprovechamos para fortalecer y tonificar el sistema digestivo la clave 1824 repito 1824 elixir con raíz de diente de león raíz de diente de león se toma un vasito desificador en la mañana levantarse y otro vasito desificador antes de acostarse en total dos veces al día en la mañana un vasito desificador y antes de acostarse pues otro diariamente bien esa es la fórmula vamos a hacer corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días habla con Laura buenos días ¿Laura? sí adelante te escucho ¿en qué te ayudo? bueno la consulta es para mi abuelita se llama Teresa Pérez y tiene 77 años ella sufre de mala circulación y es hipertensa también sufre de artritis reumatoide y hasta el momento tiene mucho dolor en las piernas se le hinchan demasiado siente mucho dolor tiene mucha bueno tiene un dolor intenso incluso hasta en los huesos y sufre de muchos calambres también tiene ronchas como manchitas rojas en todas sus piernas y se le revientan los vasos ha ido a diversos doctores y le han dicho que le tienen que hacer una cirugía en las piernas por lo hinchadas que están me parece que le habían comentado que le querían hacer una esclerosis algo así y pues ahorita solamente la están controlando con pastillas para el dolor las dos las tiene hinchadas igual o no más una perdón no las dos una la tiene más hinchada o las dos juntas igual las dos las dos igual no han cambiado de color pues un poco como se han puesto enegresidas o moradas como se han puesto como un poco moraditas así de los vasitos que se que se rompieron como que como que las tiene rojitas moraditas así bueno ¿cuánto pesa ella? pesa 75 kilos 75 kilos de estatura 1.45 bueno entonces vamos a hacer la fórmula vamos escribiendo en todo lo que vamos a ocupar ocupamos alucema raíz de cacahuate raíz de lima dulce chivo pez 5 llagas hierba del pasmo fue así su fórmula alucema raíz de cacahuate raíz de lima dulce chivo pez 5 llagas hierba del pasmo bien bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora cápsulas vamos anotando las que vamos a ocupar ocupamos crisantelo bueno pitanga con crisantelo anotamos para tener las dos espino albar buscamos también epa con vitamina e rosa mosqueta entonces vamos a mencionar de nuevo las cápsulas que se hizo sugerencia pitanga con crisantelo espino albar epa con vitamina e rosa mosqueta bueno utilizamos de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días soy la señora Carmen García le llamo de Guadalajara quiero una si adelante te escucho quiero agradecerle doctor Mondragón que mi marido fue atendido por usted él era trasplantado renal y yo le llamé a usted muchas veces gracias a Dios y a tu fórmula doctor Mondragón mi marido duró con su riñón 20 años me alegro mucho que buena noticia cuando yo le vi empecé a ver conductas así que se le olvidaban las cosas muy lento yo le llamo le llamo a usted y me dio la fórmula entonces me dijo vamos esperando semanas antes luego me la tomo en eso se le vino una embolia y otra y otra y bueno falleció pero duró 24 años enfermo desde que se realizaba y luego a los 2 años 8 meses fue trasplantado lo encontramos hasta casualmente hace varios años en la radio y de ahí nos aferramos a abrir el programa todos los días si le empezamos a llamar tomó muchísimas fórmulas suyas doctor gracias Dios lo bendice lo tienes que agradecer con gusto me alegro mucho yo lo quería llamar y ahora le pido una fórmula para un señor que es de mi pueblo que está hospitalizado aquí en el centro médico del seguro social aquí en Guadalajara si dame sus datos con gusto ya sabes José de Jesús Asensio Rojas es el nombre que edad tiene él es diabético e infertenso lo están dializando y este es gordito está hinchado y aparte ya trae el dedo gordo del pie izquierdo lo trae muy morado ahorita está hospitalizado porque él radica en Tepa pero de Tepa el seguro social lo mandó al centro médico aquí a Guadalajara si para hacerle una limpieza de arteria de arterias del corazón y le hicieron los estudios y ayer le dijeron que no podían intervenirlo para hacerle la limpieza de arterias ni tampoco podían hacerle una operación a corazón abierto porque está muy delicado se está dializando entonces muy amarillo está muy amarillo él es chaparrito pero está muy hinchado o sea yo lo vi mal hace meses que lo vi pero ahora no lo he visto porque pues también hay muchas descripciones para entrar a verlo pero él le hizo sus datos entonces hace nueve años él le quitaron un riñón y traía un tumor pero no era maligno pero ya era diabético y en esto en lo otro ahorita ya lo dializan este diabético impertenso y todas las cosas tan tremendas bueno te hago su fórmula no te preocupes con gusto gracias a ver anotamos entonces vamos a utilizar para él chaga utilizamos castaña china no gal de castilla hoja apio criollo estilos de maíz y vamos a utilizar stevia fue lo siguiente chaga castaña china nogal de castilla apio criollo estilos de maíz stevia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor pues si tiene restricción que hierva más para que le demos menor cantidad y si no pues normal pues seguro que ya tiene restricción entonces nada más que hierva más el té para que quede menos líquido y cumplamos con la restricción bueno ahora suplementos utilizamos foti aceite de semilla de calabaza con aliina utilizamos también malungay con inositol licopeno bueno menciono de nuevo foti aceite de semilla de calabaza con aliina malungay con inositol licopeno bueno una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento bien estuvimos platicando acerca del pues la menta la menta que utilizamos es una menta silvestre es una menta que es endémica como nos menciona jesmin de nuestro país se da aquí desde tiempos inmemoriales están algunas farmacopias antiguas y bueno la dicha es de que esta planta pues aromática deliciosa un olor increíblemente también gratificante y que las propiedades que se mencionan pues hacen que se pueda utilizar en niños de todas las edades desde bebés hasta gente de mucha edad para que se fortalezcan para que no tengan gases para que no se le fermenten los alimentos si hay gente que pues tiene reflujo y bueno vamos a atendernos con con esta planta para el reflujo para la gastritis para la colitis todo lo que es una inflamación del tracto digestivo la planta funciona muy bien se puede tomar como agua de uso no crea un hábito la digestión mejora bastante y bueno se siente muy a gusto estar tomando este té como té de mesa lo puede tomar diario verdad para que su digestión sea agradable si usted tiene un carácter que pues es explosivo es molesto no duerme bien utiliza esta planta y va a ver que se va a sentir de maravilla es una delicia ya nos vamos muchas gracias por su atención gracias por su compañía Jasmín Rodríguez muchas gracias por tu participación un gusto Rodrigo y nos despedimos con una frase de Lao Tse el valor de un acto se juzga por su oportunidad hasta luego que esté muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación la señor tiene un cro Brothers que sea que sea sé es Gracias.